Sí, a ver, otro periodista me decía, va a haber un operativo clamor, le digo, no, mirá, cada vez que yo voy a un acto, como saben a dónde juego, la gente se para y empieza a cantarme Cristina Presidenta, ¿no? Y lo cantan tan bien como si lo hubiesen ensayado como un coro, y la verdad que eso viene de abajo, el clamor viene del pueblo argentino, o sea, de la gente que interpreta, que la única que puede enfrentar a Mañeto, que puede enfrentar toda esta mafia, a Macri y su pandilla. Es la única que puede enfrentar todo eso. Es la única que la gente le cree. Sí, y si no es candidata, entonces, ¿qué? ¿Qué, Mario? Si ella es la única, si ella no es candidata, ¿para dónde van ustedes? Estamos al horno, estamos al horno, olídate, estamos al horno.